Los Vázquez Estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te empiezo el sol alumbra más Enamorado Estoy enamorado Así es el amor Me queda el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Así es el amor Así es el amor Mi corazón No hay una hora de a tu lado estar Busco algún motivo que me acerque más Me matan las ganas en tu piel tocar Enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Así es el amor Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor 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 En mi corazón Corazón